Yo trabajo en Enrique Dosos, soy personal de mantenimiento. Tenemos bastantes necesidades, en estos momentos no tenemos escobas, no tenemos material de limpieza. Nos hacen falta dos aulas para los alumnos nuevos que vienen de quinto año. No sabemos en dónde lo vamos a meter. Tenemos también bastante carencia con las pizarras acrílicas. No tenemos todo el material de pizarras acrílicas que debíamos de tener. Bueno, las necesidades básicas más que todo son esas. Y nos haría falta más personal de mantenimiento acá porque es un área muy grande y en este momento yo estoy solo en una sola etapa. Y así están los otros compañeros. Nos harían falta dos o tres compañeros más.